Jairo Comenta Saludos amigos de Jairo Comenta Jairo Ice con ustedes como siempre Para traerles las noticias Picantes Pero con mucha Señores El líder de los Topo Point DJ Topo sigue dando de que hablar Sigue dando chispas Sigue sacando candela En esta ocasión El vuelve y habla de el despeluñe De cuando se hará Y por ahí María se va Vamos a ver ¿Y qué es lo que es entonces? ¿Y qué es lo que? 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 No gusto Este fin de semana estamos en Europa Si Dios quiere Este fin de semana Estamos en Europa No gusto Alicante Estaremos El 23 El 24 Madrid Se me olvidó Se me olvidó 23 de octubre 23 de octubre 23 de octubre Alicante Madrid 29 Áviles El 30 Mondragón El 30 Mondarrón Que se yo Sala Dubai El 14 de octubre León España El 7 de octubre Y por ahí María se va Y por ahí María se va Ya lo saben Porque somos gente buena educada ¿Qué dicen los guaritiqui? ¿Qué dicen los guaritiqui? Me voy a gustar El nombre de ustedes Al nombre de ustedes Ya ustedes saben El agua ponen ahí Ya ustedes saben El camión Y entonces La llave de la guagua La tengo en esta tabla Con un lío Está bien Ahora sí Que es que tengo una tabla Con un teclado Entonces Tengo que poner a los lados El lío Y entonces ¿Qué es lo que? A buen tiempo A buen tiempo A buen tiempo Gente buena y educada Yo tengo el himno Señores Vamos a ver El himno El himno El himno El himno Oye El himno mío Tiene su pista El himno mío Tiene su pista ¿Quién fue que me hizo el himno? Ya la Se me olvidó ¿Quién fue que me hizo el himno? El ritmo me lo hizo ¿Quién fue? En Cipauta Fue que me hizo mi himno En Cipauta Saluda a En Cipauta Donde quiera que se encuentre Vamos a ver el himno Vamos a ver el himno Vamos a ver el himno Vamos Todo el mundo con el pecho Vamos Somos gente Buena y educada Vamos Somos gente Buena y educada Yo no me lo sé Espérate Yo me sé el himno Tiene que ser gente Porque este te dice como es Vamos a ver el otro El primero Que me tiene una guía Topopoy Somos gente Buena y educada Somos Topopoy Si no te gusta Ven con tu manada Ya Ya lo coño Tú estás loco Tú estás loco Mira como me engrano Jugó un trago El nombre de mis seguidores Aquello que no se doblan Aquello que no se miran Aquello que son como yo Que tienen dos granos Para tomar una decisión Esos tigres Que aman a las mujeres Y la mujer le pega los cuernos Y como la aman Y que no la dejan No son tigres De nada Nosotros tomamos decisiones A la hora de tomar la decisión Por eso Cuando decimos No vamos por ahí No vamos por ahí En octubre hablamos En octubre hablamos Esta prenda Joyería Val En Barcelona Joyería Val En Barcelona Joyería Val Eh No dije que yo Washington Esto me lo regaló Para mi cumpleaños Mi compadre A los foques Este anillo Se recuerda Eh Este anillo Ay señores Que bueno Que bueno Señores Vieron algo duro Vamos a activar Lo que es DJ Topo de show Fue uno de los Primeros programas Después de Chali Val Y después de Anthony Quinn Es de graso De las 5 Chali Val Es verdad Yo creo que Anthony Quinn Estaba con su programa Si Y después vino Lo que es DJ Topo de show Por Power Vamos a traer ese programa Vamos a traer ese programa de nuevo En octubre Vamos a preparar una producción Donde vuelve DJ Topo de show En un horario En un horario Que todo el mundo despreciaba Yo lo logré A las 11 de la noche DJ Topo de show FM y YouTube DJ Topo de show DJ Topo de show Donde se aparece esa promo Yo tenía esa promo No eso no va a aparecer Yo soy viejísimo DJ Topo de show Donde se aparece algo El Power 103 Ella se llamaba la emisora DJ Topo de show Yo he sido primero Que todo el mundo Va a depender Que yo estoy invitando DJ Topo de show DJ Topo de show DJ Topo de show DJ Topo de show Por Power Pero no aparece Ey Tú pones DJ Topo Mira Y aparece Esa para que tú veas Que yo no tengo que estar En emisores Todo lo que yo hago En la pregunta Todo el mundo lo copia Me tiró a parataje Que es el que Tiene que ir a YouTube Y que oye Vamos a mandarle un copyright A todo el que se suba video Yo no Deja que todo el mundo Ponga video Y deja que todo el mundo Haga lo que haga Fue entiende Dije yo Deja que todo el mundo Haga lo que haga Y que todo el mundo Haga lo que haga Ya ustedes saben Y yo no le paré a nada Ni nada Que todo el mundo Copia los videos míos Tranquilo Que aquí no estamos Cobrando dinero en YouTube Y ustedes saben Así que vamos a hablar Con nuestro público Vamos a hablar Con nuestro público Hoy es lunes Hoy es lunes Un día como hoy Tocaba el espeluñe A las 9 de la noche Vamos a ver quién está Para conversar con alguien Esto es una tabla Yo no entiendo bien Sus números Solo huelen a los fojes Amén Amén Tú eres mi estúpido Que me sigue Tú eres mi estúpido Que me sigue Hello ¿Quién anda ahí? Que lo que es Topo Que lo que es Saludos de Colombia No gusta la gente de Colombia ¿De dónde me llaman? ¿Quién me habla? ¿Y tu cámara? San Cristóbal San Cristóbal en la casa Tengo mucha gente Buena en San Cristóbal También hermano Yo hablábamos en estos días En un live ahí Ah sí También hermano O Danil O Danil San Paris Uno que hace muchas fiestas ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Papo también De San Cristóbal Sí Muy duro Muy duro Papeleta De San Cristóbal Duro 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 Es una página De San Cristóbal Que está dando la para Así mismo Todo San Cristóbal Todo San Cristóbal No sé Así mismo Dejame poner esta vaina Más para allá Para que me vea la cara Ah bueno No tengo cara Dime ¿Qué tenemos? Creo que Creo que Con Luis Incorporando Luis Está trabajando Y puede ser Que le pase el rol A foco ¿Oíste? Bueno mi hermano Le voy a decir la verdad Le voy a decir la verdad A mi hermano Yo le dije a ustedes Cómo se le puede Aunque se hace Pasar el rol a foco A lo foco Es un tigre Que invierte En su plataforma Usted puede poner Mil gente ahí En una silla Que tenga seguidores Aparte de ustedes Crear un contenido Usted tiene Que hacer Lo que hace A lo foco Para competir Porque a lo foco Queda premio En la noche Y la gente Le gusta mucho Que le den Por eso Un corporal Fue el número uno Luis ni está dando Luis ni está soltando No sé Yo le puse Un anuncio De motores Una vez No sé Si se lo mantiene Mi gente De Nanau Saluda Mi gente De Nanau Motos Está dando Está dando Cinco mil Sí Pero cinco mil Pesos En el Celulares Que tiene que Claro Claro De verdad Compra de Cuarenta mil pesos De cincuenta mil pesos Televisores De cien pulgadas No Eso es verdad Para competir Con los focos Porque no obligado A competir Pero que él Se tira con A los focos Para competir Con ese monstruo Usted tiene que invertir Como lo hace él El invierte Por otro Para invertir Así es Aguátenle yo Que venir de Europa Y coger un millón De pesos Y activar la baile Y tú vas a ver Vete para allá Vete para allá Yo no estoy en eso Mira si yo fuera Luilin Y yo tuviera Un en vivo Como yo hiciera Ahora mismo Tenemos Doscientos Setenta y dos En vivo Señores Setenta y ocho Setenta y ocho No Aquí dice Seventa y tres Hay Seventa y ocho Bajo ahora Al número Trescientos Le voy a regalar Una compra De cincuenta mil pesos Ahora mismo Compartan el al Y de una vez Y me dan el número Ahí de una vez Ahora ¿Tú entiendes? Ahora que es lo que Vamos a encender esto Vamos a dar Un par de pesos No, no, no Yo no voy a dar Cuarto Yo tengo hoy Es como yo empiece Ahora no ¿Tú entiendes? Vamos a dar cinco mil pesos Dos y medio Dos y medio No Hombre Creo que tú vas a estar Después de que Hace tu nombre Yo no voy a estimular Yo te voy a tirar Ahora mismo por whatsapp Y te voy a mandar Tú me vas a mandar Tu cuenta ahí mismo De una vez Para que tú lo pones Ah, pues está bien Vamos a hacerlo hoy Espérame por whatsapp Yo coge tu whatsapp Dale Anote mi número ahí ¿Eh? Anote mi número Para no salir del live Ah, verdad Si dame tu número 849 49 915 915 915 683 683 ¿Cómo te llaman? Ahí le aparece el mismo Frey Frey Sí Concurso en vivo Le voy a poner Concurso en vivo Para no se me olvide Vamos a dar 5 mil pesos Entonces tú y yo ahora mismo Ahora mismo en vivo En vivo Vamos a dar 5 mil pesos Vamos a dar 5 mil pesos No Vamos a hacerle una pregunta A una gente Que me llame A mi celular ahora Ah Yo le iba a poner Yo lo que le iba a decir Era Desde que llega A los 350 Al 350 Que no lo mande Pues lo hace a ser edad No Porque yo lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa es que no lo igual Entonces tú vas a tener un desequilibrio Ahí Porque hay gente ¿Entendiste? Que se sale Para mandar el link Y vuelve de nuevo Yo no estoy en eso Vamos de esos 5 mil pesos Para hacerle hermano Vamos a poner una pregunta Ok ¿Está de acuerdo? Porque espera Te lo voy a poner Un mil 500 Claro Hay que estar de acuerdo Tres preguntas Le voy a hacer Y pregunta de música ¿Verdad? Pregunta de música Y no, no, no Una sola pregunta Está bien Ok Llámeme ahora 809 861 5737 809 861 5737 5 mil pesos Yo pongo 2 mil 500 Y el que está ahí Va a poner 2 mil 500 De San Cristóbal Tengo el número de él Por decir la mosca Debe llamar Debe decir la mosca Concurso también ¿Por qué? Porque tú tenés el celular ¿Verdad? Bueno, primera llamada Que entra Hello, buena ¿Quién habla y de dónde? Adelante Adelante ¿De dónde habla? De la San Vicente de Paúl ¿La San Vicente de Paúl? ¿Cómo es tu nombre? Ya, dime Te estoy llamando todo el mundo Ok ¿En qué año murió José Francisco Peña Gómez? No, fue urbano No va ¿Verdad? Fue urbano No, líder 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 ¿En qué año murió Cirujano Nocturno? Líder Cuidado Líder 5 segundos Espérate 5 segundos 1 ¿En qué año murió Cirujano Nocturno? Líder Dígame Recuérdese que lo buscan Ahí mismo en Google Rápidamente Pero le di 5 segundos Por eso 2 3 4 5 Perdió 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 Ya Ya lo saqué De la LES Hello Buena Hello Hello Buena Hello Hello El indio en la casa Empezamos con los concursos Improvisadamente No, no, pero ya Ya pasó Esa Ya Colócate ahí Te voy a decir otra ¿Qué pasó? Dícesela tú La otra Espérate Deja que él te la diga Que le va a poner 2,500 ¿Entendiste? Oye, loco No creo que me la haga Líder esa gente Después Usted sabe que no Líder Tiene que ponerme Mi cuarto En mi cuenta Para que ellos Vengan aquí A buscarlo En efectivo No, yo solo Pongo en una cuenta Mejor Pero vale la pena Venir 5,000 pesitos Bien ¿Tú entiendes? Ok, ok Déjame la pregunta Eh Ay No sabe Pásala yo Déjale, déjale Tírela a usted Ok, voy Voy, voy Voy, voy Voy con una pregunta Que es fácil para ti ¿Me escuchas? Sí, sí ¿De dónde hablas? ¿Y qué me hablas? El indio El indio El indio De aquí De la capital ¿De qué lado De la capital indio? Lo que hay Con la independencia Lo que hay Tú vas a concursar Por 5,000 pesos ¿Estás listo? Para contestarle Al líder De los topopoint Una pregunta Que te va a ser fácil A veces A veces No va a meter Para los otros Cinco segundos Y te lo digo Ahora mismo ¿En qué año Murió Monkey Black? Uno ¿Monkey Black? Dos Tres Cuatro Murió Murió 2015 Pero después Del 5 Lo dijo Ay, bobo Con él Y tengo que chequear El dato Sí, sí, sí Pero ese dato De 2015 Tengo que chequear Porque no te voy a decir Ni que no Ni que sí Pero como quiera Lo dijiste Después de los chicos Él fue algo improvisado El otro El otro El otro Vamos Para la calle Hello Bueno Líder No, eso vuelve En octubre Tenemos oferta De un par de gente Pero hay que ver Si cumple Con los requisitos Dime Próxima pregunta Esta Esta es fácil Y sencilla Pregunta De la que te va A 2500 ¿Cuál es? Dile Dale ¿En qué mes cumpleaños El líder Lidia? No, el día no sé Pero el mes ¿Cuál mes? Septiembre Octubre Octubre Perdiste Octubre Perdiste Octubre Ay, se la puse sencilla Perdiste Vamos para la calle Para otro Hey Tengo mil llamadas Perdidas aquí Señora Con la gente Llamando Hello Buenas Hello Vieron que esto es fácil Nosotros vamos a la baila ¿Ya? Y vamos a la llamada Millonaria ahora De 20 mil pesos La llamada millonaria Que tiene que ponerme Tiene que poner un número ahí En Instagram Y yo voy a poner un número ahí Voy a llamar 20 mil pesos Bien, bien No llego No llego ¿Dónde me llama? Sabana perdida Sabana perdida ¿Cómo es tu nombre? Elba 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 De la casa Sí Edward ¿Con qué pregunta Nos vamos con Edward? Déjeme ver El último de Peluñe ¿Cuándo fue? Ay ¿Cuándo fue el último de Peluñe? Dos Tres Cuatro Y cinco Murió Murió El Peluño no es del movimiento Eso es del movimiento Eso es del movimiento Eso es del movimiento Eso es del movimiento Vamos a cambiar la pregunta Está bien Para que creas que no estamos haciendo vaina Déjame yo con una pregunta Déjame yo Una pregunta ¿En qué mes y en qué año fue el mayor clásico le dio una galleta a su sobrita? En el 2019 Bobo no Soy fanático del mayor y tengo comunicación con él Eso fue en el 2017 2017 ¿En unos premios? En unos premios Así mismo Pues gracias hermano por tu llamada Está buena la vaina Está bueno ¿Quién anda ahí? ¿Y aquí en Nueva York líder? Nueva York en la casa ¿Quién me habla? Ariel Ariel en la casa Ariel ¿Cómo tú estás? ¿Tú estás bien? Bien Bien Hay que darle Cien dólares Ariel Él no está bien Él no está bien Porque tengo olla Él no tengo olla Porque lo que está concursando ¿Por qué me habla? Él no tengo olla Él no tengo olla Porque estamos concursando ¿Qué pasó? ¿Me voy a ofender a Ariel? No 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 Yo estaba analizando Ah Porque tú analizas Yo estaba pensando Ah Porque tú piensas Oye lo que hay Dale Viene con Viene pregunta para ti Viene pregunta para ti Dale ¿Cuándo fue? El primer programa de la plataforma del edificio Rojo Que entrenamos en Baina Nueva Uno Yo sé cuándo Eso fue Cuatro No Por Dios Por Dios Por Dios Le tengo una y mimo Le tengo una y mimo sencilla Para otra gente No, no, no Vamos a darle a otra gente Hello, buena ¿Quién anda ahí? Vejanta Hello Hello Debe Hello, buena ¿Quién anda ahí? Robert ¿Quién anda ahí? Robert ¿De dónde Robert? Los mina Los mina Los mina en la casa Proven Robert Esta es sencillita Vamos a ver si tú eres duro Anterior tema del mayor clásico Antes delvin Martín Uno Dos Tres Cuatro Cinco Se fue Robert Hello ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? Espérate Hay que ponerle en altavoz Hello ¿Quién anda ahí? Pero que esto ¿De dónde llama? Capotillo Capotillo En la casa Tengo una pregunta Para ti fácil Tú cuenta los cinco Hoy Tú cuenta los cinco Oye ¿Te fuiste? Espérate Ni a ti Ni a ti Ni a ti ¿Te fuiste? Sí Aló ¿Te fuiste? No, no Estamos aquí Estamos aquí Ah, bueno Tiene pregunta para ti ¿Estamos listos Capotillo? Claro, claro Rompe Te ganas cinco mil pesos Si en cinco segundos Tú me dices ¿Cómo fue El primer nombre Del artista Roche R.B. Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Me fue! ¿Cómo se llamaba Roche R.B. cuando empezó? A mí, a mí El primer Dime, hermano El primer Dime, diablo Sí Primer programa Primera vez Te lo llevaste Óyeme Óyeme Esta Primera vez que Roche Cantó en su vida Fue El billetopo online Que fue hace bienvenido Que lo pusimos En un en vivo Lo pusimos a cantar Que los lápizitas Lo acabaron Cuando Roche Usaba bermuda Usaba una vez En la frente Me recuerdo yo cuando eso Con el tema de los pinos Que fue uno de los primeros éxitos De Roche R.B. Donde nosotros lo apoyamos mucho Ve a su compañía De Pipo Minuci El cual tuvo un problema Y nunca nosotros abandonamos a Roche De Pipo desapareció Y nosotros siempre apoyamos a Roche Y nos tiramos muchos problemas con Roche Así que Gracias mi hermano Por su llamada ¡Hello! Buenas Última llamada Y me voy Yo no tengo carga ¿Quién habla de dónde? ¡Hello! ¡Hello qué! Este es el aire ¿Quién es? ¡Hello qué! Aquí Desde la Avenida España ¿Avenida España? ¡Domingo! Sí Santo Domingo En la Avenida España Santo Domingo ¿Dónde tu nombre? ¡Richard! ¡Pregunta para Richard! ¡Víjame! ¿Qué es lo que es? ¡No! ¡Tírala usted! ¡Tírala usted! ¡Mata mano! ¡Richard! ¡Tírala! ¡No! ¡Está muy peligrosa! ¡Está muy peligrosa! ¡Vamos Richard! ¡¿Cuándo fue el último programa? ¿Cuándo fue la última vez? ¡Qué pasa! ¡Jesse! ¡Qué pasa! ¡El último programa! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Sí, pero el último! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Te di diez, maná! ¡Te lo ponía fácil! ¡No, pues espérate! ¡Porque yo no estoy entendiendo la pregunta! ¡No me difícil! ¡Ey, no! ¡Ey! ¡Está muy difícil! ¡No, no! ¡Porque yo no estoy entendiendo la pregunta! ¡Mira! ¡Tú vas a la más fácil! ¡La más fácil! ¡Tú vas a hacer! ¡Tú vas a hacer! ¡Tále! ¡Esa es fácil esa! ¡Líder! ¡Líder! ¡Una! ¡Oye! ¡Dos pregunten una! ¡Te van a cinco mil pesos! ¡Yo dos mil quinientos! ¡Y el dos mil quinientos! ¡Así mismo! ¡¿Cómo se llamó?! ¡¿Quiénes lo hicieron?! ¡Y dónde se grabó el primer rado americano?! ¡Uno! ¡No! 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 ¡Así no es! ¡El lindo! ¡El lindo de los raperos! ¿Cuál es? ¡Capel Dow! ¡Capel Dow! ¡Capel Dow! ¡Líder! ¡Compró récord! ¡Recuérdate! ¡Vime! ¡Eh! ¡Ese rato! ¡A las siete metemos otro en vivo ahí! ¡Poniendo la vaina clara! ¡Que este teléfono se va a apagar! ¡Y el mío también! ¡El mío está apagado! ¡Pero que metemos uno a las siete con lo mismo! ¡Mi hermano ya está gracias por el apoyo! ¡Esto fue una checha que nosotros hicimos! ¡Atención, Luis! ¡Lo más fácil usted interactuar con el público! ¡Tienen que dar cuarto! ¡Lo que están ready de verdad! ¡Alto! ¡Usted se imagina que yo una hora antes empieza a reír ese link! ¡Por todos lados! ¡Y de ahí tenga tres televisores, par de celulares! ¡Tú no se va a activar! ¡Digamos! ¡Digamos! ¡Digamos usted! ¡Pero espere eso! ¡Pero no podemos! ¡No podemos poner a esta gente a participar de Valdes! ¡Vamos a meterlo a las siete! ¡Vamos a hacer lo mismo! ¡No, no, no! ¡Yo tengo una cita con un agente ahí de un programa! ¡De ahí estoy metiendo la pata! ¡Hablamos! ¡Hablamos! ¡Dájale, brother! ¡Nos comunicamos por aquí! Ahí usted pudo ver, de cierta manera, él refresca y dice que el despeluñe viene en octubre a través de su plataforma, que él, porque obviamente él se va en septiembre, él se va en estos días para Europa y por ahí María se va. Entonces, cuando él regrese de allá para acá, es que de cierta manera le va a dar énfasis, él de peluña, le va a dar forma para él hacerlo a través de su plataforma, para él hacerlo a través de su canal o de lo que sea. Ahora, algo que creo que entiendo es que él debió hacerlo hace mucho, debió hacerlo hace mucho, ya que de cierta manera, esos líos entre él y a los focos que tú me dices, ese día para acá, de cierta manera, ya tiene un tanto la gente aburrida. Yo creo que él se ha dado cuenta de eso, yo creo que él se ha dado cuenta de eso. Y también, porque él dice que él está exigiendo el vaina del público. Yo, ¿cómo te digo? Yo creo y entiendo que si tú estás en un lado y hay un contenido, porque todo el contenido es un tanto complejo, todo el contenido es lo que está más caliente, lo que está más caliente. Y obviamente, cuando hay algo caliente, tú no puedes de cierta manera aburrir al público, tú no puedes de cierta manera el vaina. Por eso, yo creo y entiendo que fue el que sacaron el despeluñe, por eso yo creo y entiendo que fue el que sacaron el despeluñe, de los streaming en vivo, de los streaming en vivo, porque no llegaban a cien mil, ya no estaban llegando a cien mil los vainas, grababan un ochenta y vainitas así, y quizás no estaban teniendo una buena retención del público. Pero nada, el líder que haga su despeluñe en su canal y que fluya, señores. Tú, Jairo Comenta. Bye, bye.